Jessica Long es una deportista estadounidense ganadora de 13 medallas de oro para olímpicas. Nacida sin piernas, totalmente formadas, fue dejada por su madre en un orfanato de Siberia, donde luego fue adoptada por una familia católica norteamericana. ¿Cómo hizo la nadadora para superar las dificultades con las que había venido al mundo? Señalaba el atleta. Parte del plan que Dios tenía preparado para mí es inspirar a las personas, tengan ellas alguna discapacidad o no. ¿Quién se hubiera imaginado nunca que una chica discapacitada de un orfanato en Siberia estaría hoy triunfando en Estados Unidos? Soy la prueba viviente de que no debes acomplejarte de tus sueños, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Sueña en grande y confía en Dios. En el evangelio de este domingo, el Señor Jesús ingresa montado en un asno en Jerusalén. Es recibido con alegría por la muchedumbre que lo aclama, la misma que en la pasión gritará su condena. El seguimiento de Cristo no puede reducirse a una emoción. Con su gracia podremos perseverar incluso en las dificultades. Como Jessica, que con la ayuda de la fe ha superado las adversidades desde temprana edad. Que nosotros como cristianos acrecentemos nuestra fe y nos mantengamos unidos a Cristo en todas las circunstancias de nuestra vida. Unámonos al corazón de Jesús en esta Semana Santa. Dios les bendiga.